Una treintena de talleres laborales y organizaciones de emprendimiento de mujeres de la comuna participan en la Expo Manualidades y Artesanía Agosto 2016, que se realiza en dependencia del Centro Cultural de la calle Emanuel Antonio Mata 556 en Osorno. Esta feria permanecerá abierta hasta este jueves 4 de agosto y atiende en horario de 9 a 20 horas de forma continuada, siendo una excelente instancia para que estas personas, en su mayoría jefas de hogar, puedan vender sus productos. Una de las instituciones que participa en esta exposición es el Movimiento Activo de Emprendedoras, MAE, cuya presidenta es Sonia Silva. Dentro de esta semana estamos tratando de ver que también se junte con lo que se trata de la feria del niño. Entonces, así estamos dando la oportunidad a que todas las emprendedoras, que durante todo el año están trabajando, de acuerdo a todas sus actividades que hacen, para poder mostrar aquí, en esta exposición. Aquí hay toda clase de manualidades, artesanía, trabajo en lana, y corte y confección igual que hay. Hay de todo. Con hartas cosas bonitas, todas las señoras que vienen traen cosas muy bonitas. Todas manualidades hechas por nuestras manos y nada que está comprado. Solamente la lana que se compra y uno la teje y la hace para las personas que vengan a ver. La Expo Manualidades y Artesanía Agosto 2016 considera, además, música en vivo durante las tardes, desde las 18 horas, con artistas locales y se extenderá hasta este jueves 4 de agosto en el Centro Cultural de Osorno.